Y escribe operaciones con la O mayúscula, operaciones, llenando el renglón, vamos a escribir operaciones con C, operaciones, espero que me vean bien, me indican si es que me ven bien. ¿Me indican? Operaciones, ya, perfecto, vamos, al ladito, escriba la palabra com, pero aquí viene la M, operaciones combinadas, ya, y le ponemos dos puntitos, operaciones combinadas. Y ahora usted sabe que esa palabrita combinada quiere decir que es mezcla, que están mezcladas. ¿De qué le vamos a mezclar? Ponga la crucecita más, le pone coma, pone el signo menos, le pone coma y la multiplicación. Voy a combinar tres operaciones, que es la suma, que es la resta y que es la multiplicación. Así. En este caso cuento cuatro y escribo tres más quince, escribo menos, menos cuatro más ocho por tres. Ahora que estoy largo yéndome, menos diez más dos por cinco, igual. ¡Ah, se me hizo largo! ¡Ah, se me hizo largo! A ver, repito, les digo, está el tres más quince menos cuatro más ocho por tres menos diez más dos por cinco. Otra vez, digo, tálceme el lápiz al estudiante que ya terminó. A ver, voy a ver, ¿quién me levanta el lápiz? Ya, es que yo estoy dictando al estudiante que me está diciendo no le dejo ver. A ver, yo voy a tapar entonces todo eso. Voy a dictar otra vez. Tienen que ir igualito conmigo, chicos. No se me queden atrasados. Otra vez dicto. Está el 3. Debe escribir conmigo igualito. Más 15. Aquí tengo menos 4, más 8, por 3, menos 10, más 2, por 5. Y le pongo igual. Alceme lápiz, el que terminó. A ver, arriba lápiz, el que ya terminó. Yo le quiero ver lápiz. Todavía hay un niño que le veo que está copiando. A ver, toditos, arriba, 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 arriba. Muy bien. A ver, no le veo a Ana Paula. ¿No me termina Ana Paula? Ana Paula, contésteme. No termina. Entonces, levánteme lápiz, Ana Paula. Es que no le veo el lápiz. Ah, es que estaba a un costado. ¿Listos? Ahora sí, chicos. Atiendan. Cuando yo tengo mezclado, hay unas operaciones que son fuertes, son poderosas, son pelionas. Valeria. Valeria, no haga eso. Cuidado. No, esto es diferente. No me saque dedos. Nada, no sume nada. Porque aquí hay unas operaciones que son más que policías. Y a ellas las tenemos que resolver primerito. Ya no es como antes. Y esas operaciones que son poderosas es la multiplicación. La multiplicación. Revísense aquí. Hay alguna multiplicación. ¿Quién me quiere decir? Dos. Dos por tres. Dos. Ocho por tres. Este. Ocho por tres. Ocho por tres. Listo. Ahí nomás. Listo también. Ya, listo. Dos por cinco. Ya, un momentito. Ya, ciérreme micrófonos. Por lo tanto, cuando yo tengo aquí multiplicación, señalo bajo un cuadrito, hago hacia acá y cierro. A esta la voy a resolver primero porque está muy enojada. Está muy enojada porque ella se debe resolver primero. ¿Ya? Busco si es que tengo otra multiplicación y tengo acá. Bajo del dos, cierro y subo. Y ella también ya está contenta. Está contenta y alegre porque se la va a resolver primero. Ahora sí, pregunto. Estoy con tercero de básica. Vamos, Aguilar, Dominic. Dominic, ¿cuánto es ocho por tres? Dominic, ¿cuánto es ocho por tres? Dominic, ¿cuánto? Contésteme. Veinticuatro. Perfecto. Mire, chicos, escríbame aquí adentro el veinticuatro. Póngale diez a guiar. Vamos, Brito, Samia. Samia, ¿cuánto es dos por cinco? Samia. Diez. Perfecto. Póngale el diez aquí dentro de la casita. Póngale diez. Ahora sí, chicos, ya hemos hecho las multiplicaciones. ¿Qué vamos a hacer? Cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo bajo al tres. Solo lo bajo. Bajo el cinco. Ahora bajo el más. Lo bajo. Bajo el quince. El quince. Ahora bajo el menos. Bajo el cuatro. Bajo el signo más. El más. Y ahora ya no vale esto. Ya no vale esto. Vale este. Este que está dentro de la casita. Más veinticuatro. ¿Ya? Bajo el menos. Pongo el menos. Bajo el diez. Bajo el más. Y bajo el diez. ¿Ya? Les hemos bajado ahora sí. A la suma y a la resta. Ya no tengo multiplicación. Ahora sí, ¿qué hacen ellas? Son amigas. Pongo aquí a mi parte izquierda el signo más. Baje dos cuadritos. Pongo el signo más. Y a mi derecha acá. Pongo el signo menos. ¿Listos? Ahora sí. A este lado vamos a poner todito los números que tienen más. Y a este lado vamos a poner todito los números que tienen menos. Ahora sí. Cuando no hay signo, quiere decir que esté escondido el más. A ver, me voy con Matías. Matías. ¿Qué números de aquí tienen el signo más? Dígame, Matías. El tres. Ya, póngale acá bajito, chicos. Bájese uno y dos. Póngame el tres. Ya. Y le pongo un visto. Matías, dime otro número que tenga más. Adelante. El cuatro. Oh, el cuatro tiene menos. Vea. No, el que está antecitos del número. ¿Qué número, Matías? El quince. El quince. Este le pertenece a él. Este no. Cuidado. Por lo tanto, pongo más el uno acá y el cinco debajo del tres. Perfecto. Póngale diez. Vamos con Cano, Mireli. Mireli, deme otro número que esté con el signo más. Mireli. Veinticuatro. Eso. Perfecto. Este pertenece a este. Por lo tanto, este ya lo pasé. Ahora lo paso el veinticuatro. Más veinticuatro. Perfecto. Póngale diez. Ahora me voy con Carrera Gabriel. Gabriel, deme otro número que tenga más. Otro número que tiene más es el diez. Este. Este diez de aquí. Póngale visto y páselo acá. Perfecto. Le pongo raya. Se acabaron los que tienen el más. Póngale diez. Cedeño, Amelia. A ver, Amelia. Ahora vamos a coger aquí los que tienen el signo menos. Quiere decir que es deuda. Estamos debiendo en la tienda. Amelia, de esta fila de aquí, ¿qué número tiene menos? Quince menos cuatro. No, no. ¿Qué número tiene menos? No me puedes decir dos números. Uno solo. ¿Cuál? El cuatro. El cuatro. Póngale acá debajito. Menos cuatro. Este de aquí tiene menos. Está debiendo en la tienda. Cuando hay el signo menos, está debiendo. Póngale diez. Vamos con ceballos, Emily. Emily, ¿hay otro número que tenga el signo menos? El diez. El diez, profe. Eso. Este de aquí. Le pongo con menos y le pongo el uno adelante y el cero acá. Y le pongo rayita. Listo, listo, chicos. Esto es dinero que tengo en mi bolsillo. Esto es dinero que debo en la tienda. Me voy. Póngale diez. Amelia, a Emily. Chasipanta Valeria. Vale. Ayúdeme. Ayúdeme a sumar aquí las unidades. ¿Cuánto es cinco más tres? Ocho. Y ocho más cuatro. Doce. Perfecto. El uno aquí y el dos acá. Doce. Póngale diez. Crespo, Hugo. Hugo, ayúdeme a sumar las decenas. Súmeme. ¿Cuánto es, Hugo? Uno más uno, uno. No, no. Eso, dos. Dos más dos. Hugo, dos más dos. Cuatro. Y cuatro más uno. Perfecto. Me sale cincuenta y dos. Póngale el signo más adelante. Más cincuenta y dos. Perfecto. Póngale diez. Flores, Doménica. Vamos aquí, Doménica, a sumar la deuda. No a restar. Cuidado, porque esto es deuda. A ver, sumo la deuda. Cuatro más cero. ¿Cuánto es, Doménica? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué hago con este uno? De baja. Exacto. Pero le pongo el signo menos. Cuidado que se me olvide el signo menos. Ahora sí, chicos. Póngale diez a Doménica. Guachamín, Adela. Adela. Listo, Adela. Vamos a trazar aquí un caminito. Chicos, cójame el cincuenta y dos. Lo escribe acá. Le pone más cincuenta y dos. Y a este catorce lo arrastro. Le pongo menos catorce. Ah, y ahora sí voy a restar. ¿Ya? Verá que cogí el número más grande, que era el más. Lo puse acá. Y cogí la deuda menos catorce. Voy a restar. Póngale diez a Adela y vamos con Guamán. Adriana, Adriana, voy a restar. Adriana, voy a restar. Porque aquí tengo más y aquí tengo menos. Es una resta. Profe, pero no me preguntó nada. Ya. Adriana, ¿puedo restar cuatro de dos? Adriana. Sí, profe. ¿Sí? No. Este es menor. No puedo. ¿Qué debo hacer, Adriana, cuando yo no puedo? Pedir prestado. Eso. Le pido al vecinito. ¿Cuánto le pido al vecinito, Adriana? Uno. Uno. Póngale aquí. Pero el vecinito perdió. ¿Con cuánto se quedó Adriana? Con cuatro. Perfecto. Ahora sí, Adriana, podemos restar. Cuatro para llegar al doce. Cierre la manito y cuente. Cuatro para llegar al doce. ¿Cuánto es Adriana? Ayúdeme. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce. ¿Cuánto? Ocho deditos. Ocho deditos. Perfecto. Póngale diez. Hidalgo Diego. Ahora vamos a restar las decenas. ¿Puedo restar, Diego, uno de cuatro? Sí. Ya. ¿Cuánto me da uno para llegar al cuatro? Tres. Tres. Perfecto. Aquí me dijo ocho y aquí me dice tres. Perfecto. Ahora, aquí yo le pongo el signo del que está arriba. ¿Qué signo es el número que está arriba, Diego? Diego. Diego. ¿Qué signo es este? El signo, el más. El más. Póngale más. Y le pone, este viene, camina, camina, camina y le pone más. Treinta y ocho. Y esta es la respuesta. Vean, chicos, cómo se hacen las operaciones combinadas. Póngale diez a Diego. ¡Listos, chicos! Ahora sí vamos a hacer el segundo ejemplo. Tráseme línea. Coja la reglita y tráseme línea. Yo voy a borrar. Todo esto borro. ¿Listos? Estamos trabajando operaciones combinadas con suma, resta, multiplicación. Y después ya nos vamos con división. Chicos, cuénteme cuatro y escriba. Nueve por cuatro. Igualitos conmigo. Voy a ver, que no se me atrasa. Me atrasamos línea. Vamos, vamos. Ya tenía que estar escrito. Trásele línea. Cuente cuatro y escriba. Nueve por cuatro. Vamos rapidito. Nueve por cuatro. Se me pueden tener por un minuto. Vamos, vamos. Nueve por cuatro. Ahora vamos a poner menos, menos, escribimos siete, menos siete. Ahora escribimos menos tres. Ah, yo tengo aquí dos deudas. Menos tres. Más. Aquí yo tengo cuatro por seis. Cuatro por seis. Profe, eso le estaba oposición del video. Vamos. Más. Más. Escribo el número siete por dos. Más siete por dos. Y al último le pongo menos tres. Igual. Profe, se le comenzó a ver borroso la pantalla. A ver, Susana, avísame. Los chicos me están diciendo que no me ven. ¿Es correcto o no es correcto? Maggie, sí te le di. Sí la vemos, Maggie. Susana, contéstame, por favor. Por la profesora a la que me debe indicar a mí, no los estudiantes. Maggie, debe ser el internet de la niña. Está bien usted. Exacto. Entonces, es su internet. Listo, chicos. Ahora yo me voy con Lagos Dana. Les dije, chicos, que aquí hay unas operaciones. Presidente, profe. Dana, aquí hay unas operaciones poderosas, pelionas, fuertes. ¿A quién debo resolver primero? A las multiplicaciones. Deme una multiplicación, Dana. ¿Cuál es una multiplicación? Deme. Nueve por cuatro. Perfecto. Señalen, chicos. Baje un cuadrito y cierre. Dana, ¿cuánto es nueve por cuatro? Vamos. Dana. Treinta y seis. Perfecto. Déjele puesto treinta y seis. Póngale diez. Me voy con estudiante Lara Martín. Martín, deme, deme, si es que hay otra multiplicación. Búsquela. Búsquela. Siete por dos. Bueno, usted me dijo siete por dos. Ya, perfecto. ¿Cuánto es siete por dos? Catorce. Perfecto. Póngale el catorce ahí. Póngale diez. Me voy con Lumikinga, Kathleen. Kathleen. ¡Presenta! ¿Será que hay alguna otra multiplicación? Sí. ¿Cuál? Cuatro por seis. Perfecto. Baje un cuadrito. ¿Y cuánto es Kathleen? Cuatro por seis. Veinticuatro. Perfecto. Veinticuatro. Póngale diez. Ahora me voy con López. Bianca. Bianca. ¿Y ahora qué hago, Bianca? Tengo que... Tengo que bajar, ¿qué? Tengo que bajar. ¿Qué bajar? ¿Qué número? ¿Qué número? El treinta y seis. Perfecto. Trásele una flechita. Baje cuatro. Y escriba el treinta y seis. Bianca, ¿qué más bajo? Ayúdeme. ¿Qué más bajo, Bianca? Siete. El menos. Menos. Aquí le pongo menos. Y este siete. Perfecto. Póngale diez a Bianca. Luz Uriaga. Ismael. A ver, Ismael. ¿Qué más bajo, Ismael? Menos diez. Exacto. Qué bien. Muy bien, niño. Luz Uriaga. Póngale diez. Vamos, Macías. Rachel. Rachel. ¿Qué más bajo? Rachel. Ya lo bajé al tres. ¿Qué más bajo? Vamos. Más veinticuatro. Exacto. Más. Verán que este no vale. Este no vale. Este vale. Más veinticuatro. Póngale diez a Rachel. Maci, Jonás. A ver, Jonás. ¿Qué más bajo, Jonás? Jonás. Contésteme, Jonás. ¿Qué pasó, Jonás? Que no me contesta. Estoy. Pero contésteme. ¿Qué más bajo? El signo más. El signo más. Más cuánto, Jonás. Ya lo bajé. Más cuánto. ¿A cuál bajo? Jonás. ¿A cuál bajo? Más es, le bajo al siete. No. Este no vale. Este ya no vale. ¿A quién lo bajo? Al catorce. Eso. A ver, Jonás. Me pone más atención. Póngale ocho. Vamos, meneses, Gael. Gael, ¿a quién más bajo? Menos tres. Perfecto. Así se contesta. Menos y lo bajo al tres. Igual. Póngale diez. Ahora me voy con Moncayo, Daniel. Daniel. ¿Qué hice yo una vez que ya me quedé con suma y resta? ¿Qué signo puse al lado izquierdo? El más. Perfecto. Perfecto. Póngale más, chicos. ¿Y qué puse a la derecha? El menos. Ya. Perfecto. Póngale diez. Me voy con naranjo, Emily. Emily, usted me va a decir los números que tienen el signo más antes del número. Antes del número, no después del número. Treinta y seis, veinticuatro. Perfecto. Espéreme un ratito. Cuando no hay signo, quiere decir que está el más. Usted me dijo más treinta y seis. ¿Qué más? ¿Qué más? Este le pongo visto. Veinticuatro. Perfecto. Le pongo más veinticuatro. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdeme. Hay otro número. Perfecto. Más catorce. Perfecto. Póngale diez. Me voy con estudiante Pacha Benjamín. Benjamín. Me va a ayudar los números que tienen el signo menos, que es deuda. Estoy debiendo en la tienda. ¿Cuánto debo en la tienda? Menos siete. Perfecto. Póngale acá menos siete. ¿Qué más? Vamos, Benjamín. Perfecto. Menos tres. ¿Qué más? Y menos tres. Perfecto. Menos tres. Póngale diez. Me voy con Pais, Ana Paula. Ana Paula, yo voy a sumar el dinero que tengo. Ana Paula, ¿cuánto es seis más cuatro? Diez. Diez. Y diez más cuatro. Diez más cuatro. A ver, hay una niña que me está interrumpiendo. Póngale diez. A ver, ustedes me están trabajando lo que estamos haciendo acá. Póngame diez, Ana Paula. Me voy con Samantha Pérez. Pérez, voy a sumar las decenas. Vamos, niña Pérez. Tres más uno. Tres más uno, cuatro. Y cuatro más dos. Seis. Seis. Y seis más uno. Siete. Siete. Léanme este número. ¿Qué número es este, Samantha? Cuatro. Perfecto. Póngale diez. Me voy ahora con Sánchez Emily. Emily, usted me va a ayudar a sumar la deuda. Esto es deuda en la tienda. ¡Qué vergüenza! Yo he ido a fiar en la tienda. Emily, ¿cuánto debo en la tienda? Siete más tres. Menos tres. ¿No sería? No, 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 no. Emily, entiéndame. Todo esto es menos, menos, menos. Usted le mandó al papá, el papá a la tienda, no tenía dinero y le dije, y le dijo, fíeme siete. Segunda vez no tenía dinero, le dijo, fíeme tres, vecina. Y tercera vez no tenía dinero, menos tres. Por lo tanto, Emily, sumo, sumo la deuda. Ayúdeme a sumar la deuda. ¿Cuánto es siete más tres? Diez. Diez. Y diez más tres. Trece. Trece. Emily, yo estoy debiendo en la tienda trece dólares. ¡Qué vergüenza! Pero así es, ahorita la pandemia no hay dinero. Por lo tanto, niños, la deuda la sumamos. Ahora sí, póngale diez a Emily. Sí, se olvidó de poner al lado de setenta y cuatro el más. Ya, ah, sí. No, May, dices. Yo, Bianca, le dije. Ya. A ver, niña Quinteros. Niño Quinteros. Eitan, Eitan. Yo cojo el número más grande de estos dos. Eitan, ¿cuál es el número más grande? El más setenta y cuatro o el menos tres. ¿Cuál es más grande? El más setenta y cuatro. ¡Perfecto! Vamos, Eitan. Acá lo pongo. Más setenta y cuatro. ¡Perfecto! Y luego cojo la deuda. Léame la deuda, Eitan. Menos trece. ¡Perfecto! Esto viene para acá. Viene acá y pone menos trece. Aquí sí voy a restar. Ahí sí voy a restar. Póngale diez. Vamos, Taday, Leonel. Leonel, ayúdeme. Voy a restar. Leonel, yo voy a restar. Porque aquí tengo dinero y aquí debo. Tres para llegar al cuatro. Uno. Uno. Y uno para llegar al siete. ¿Cuánto, Leonel? Seis. Seis. ¡Perfecto! Y le pongo el número del número que está arriba. Que sí. Más. Más. Le ama esta cantina. Más. Lea. Sesenta y uno. ¡Perfecto! Coja el sesenta y uno. Y le pone acá más sesenta y uno. Esa es la respuesta. Póngale diez. ¡Perfecto! Ahora, chicos. Esto vamos a seguir haciendo hasta que me entiendan. Que las que acá... Maggie, subimos al portafolio. Perdón. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Son operaciones combinadas. ¡Claro que sí! ¡Listos, chicos! Hoy le dice a la mamita, al papita. Maggie nos enseñó operaciones combinadas como en el colegio. Esto es del colegio. Pero como usted es pilas, es inteligente. Yo ya le doy desde tercero de básica. Porque hay chicos que no tengo. Las operaciones combinadas son muy fáciles. Ah, qué bueno que me diga. Pero yo le pregunto a Terán, Romina. Romina, ¿cuánto es ocho por ocho? Romina, ¿está Romina? Sesenta y cuatro. ¡Ya, perfecto! Póngale diez a Romina. ¡Perfecto! En Torosina, Sharely, Sharely. ¿Cuánto es seis por ocho? Cuarenta y ocho. ¡Perfecto! Póngale diez. Y Trujillo, Paul, le pregunto. ¡Señor, profe! Paul, nueve por nueve. Es ochenta y uno. ¡Perfecto! Te veo, Paul. Muy despierto. Te felicito. Falta el niño Tad como bien. Ya le... ¡David! ¡Vamos, David! ¿Cuánto es siete por cinco? ¡David! Treinta y cinco. ¡Perfecto! ¡Póngale diez! Chicos, les felicito. Porque parece que me entendieron operaciones combinadas. ¡Profe, ha estado fácil! ¡Sí, profe! ¡Muy fácil! ¡Ah, ya! ¡Pero verá! ¡Pero verá que el signo! ¡Entendió! ¡Ah, ya! Entonces usted me le enseña a los de octavo de básica. Porque yo tengo estudiantes de octavo de básica que no pueden. Las operaciones combinadas. Ustedes me les van a enseñar, por favor, y les felicito. ¡Listo, chicos! ¡Nos vemos el día! ¡Nos vemos la otra semana! ¡Cuídense, chicos! Ya, acuérdense que esta semana es Semana Santa. Semana que Jesucito fue golpeado, fue azotado, fue crucificado. Y vamos a pedir, vamos a orar todos los días. ¡Ay, hay que rezar mucho! Eso, hay que rezar mucho. Escúcheme, niños. Escúcheme, niños. Hay que rezar mucho. Papito Dios les escucha más a ustedes que a nosotros. Usted hoy, a la tardecita, cuando vaya a la camita, dígale, Papito Dios, perdona todos los pecados que hemos cometido, pero ya quita este virus del mundo entero. A lo que se vaya a otros lugares, ¿no? Y que todos estemos con salud. ¡Uídense! ¡Usted es el virus del mundo entero! ¡Usted es el virus del mundo entero! ¡Usted es el virus del mundo entero!